Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universitat Jaume I de Castellón, en España. En el vídeo de hoy me gustaría retomar mi tema favorito, que es el mercado inmobiliario. Y hoy os voy a mostrar unos datos que me he descargado de la página web del Instituto Nacional de Estadística. Y lo que quiero mostraros es optimismo. Bueno, este es un mensaje un poco en contra del apocalipsis que muchos auguraban durante 2021. Y simplemente, bueno, pues viendo los datos os voy a mostrar que los pensamientos apocalípticos están muy lejos de la realidad. Bueno, como os comento, detrás de mí os muestro la evolución de las ventas de vivienda por meses. Tenemos el mes de abril, el más actual. Tenemos los años, estos serían los meses, del 1 al 12 de cada año. Y aquí tenemos los años. Como os comentaba, abril de 2021 es el dato más actual. Fijaros que tenemos un volumen de transacciones de 42.211 transacciones. Comparado con 2020, bueno, pues fijaros que en abril de 2020 tenemos 25.439. Pero si seguimos bajando y comparamos el dato de abril de 2021, de este abril, con respecto a, por ejemplo, dato de 2018, podemos decir que estamos casi al mismo nivel de transacciones que en 2018, lo cual no está nada mal a pesar de la pandemia. ¿Qué decir? Tiene que, bueno, si observamos de nuevo la evolución de las compraventas en abril durante todos los años, ha ido creciendo, excepto en el año 2019 y 2020. Muy bien, podemos ver también la evolución anual de las compraventas, para verlo más claro. Fijaros que en lo que llevamos de año, las transacciones se han incrementado un 65,9%. Un 65,9%. Bien. Comparado con la caída del 38% que tuvimos el año pasado, 65,9% es superior y, por tanto, podemos decir que estamos en una senda bastante positiva. Y repito, positiva. Y, de nuevo, mi mensaje va hacia todos aquellos que auguraban un escenario totalmente apocalíptico en el que muchos decían que íbamos a tener una crisis similar a la de 2008. Bueno, pues, como observamos, sí que es cierto que en 2020 cajeron las transacciones por una cuestión natural, pero en 2021 las transacciones han crecido un 65,9%. ¿Y esto por qué es? Y es, bueno, pues esto es simplemente porque la economía se está reactivando de una forma muy rápida. La Comisión Europea pronostica tasas de crecimiento del PIB en España de alrededor del 6% para este año. Eso es una tasa de crecimiento muy buena comparado con lo que hemos tenido en los últimos años, evidentemente, comparado con el año de la pandemia. Podemos también ver la evolución de las transacciones en crecimientos mensuales. En crecimientos mensuales, bueno, pues observamos una fuerte caída en abril y marzo, abril y mayo de 2020, pero a partir de ahí las tasas de variación no han hecho nada más que crecer, excepto con algunas expresiones como, por ejemplo, en agosto del año pasado, en octubre del año pasado, en diciembre del año pasado y justamente en este mes con respecto al mes de marzo. Pero de nuevo, si comparamos las tasas a nivel interanual, que es el dato que tenemos en la tabla de abajo, lo que observamos es que tenemos un crecimiento acumulado desde abril del año pasado del 60 y casi del 66%. Bueno, muy bien, eso es todo. Simplemente quería daros esta pincelada con los datos, traeros un poco de optimismo que nos hace falta. Y bueno, esto explicaría por qué los precios de la vivienda no han hecho nada más que crecer en los últimos meses. Y aquí tenéis, el número de transacciones ha seguido incrementándose a pesar de la pandemia. No quiero decir que esto sea bueno o malo, quizás no hayamos aprendido nada con respecto a lo que nos pasó en 2008 en adelante. De nuevo, seguimos siendo un país en el que el ladrillo es muy importante. Pero bueno, esto quizás sea una señal de que las cosas no nos están yendo tan mal como esperábamos. Muchas gracias a todos por escuchar, por ver el vídeo. Os pediría que por favor os suscribáis al canal y apoyéis esta iniciativa Autorista y que le deis al botoncito de me gusta. De nuevo, muchas gracias y os deseo un buen día. Chao. Chao.